¿Qué es el equipo Mark V de la marca Graco? Buenos días, estamos aquí para presentarles el equipo Mark V de la marca Graco. El equipo Mark V es un equipo eléctrico para texturas, para utilizarlo en Colombia normalmente con estucos y con productos que son muy pesados. Como les había comentado, es un equipo eléctrico, tiene un motor de 2.8 caballos, puede dispensar 1.35 galones por minuto y puede llegar hasta un máximo de boquilla .039 pulgadas. Esa parte es muy importante porque los estucos normalmente se aplican con boquillas .035. Es un equipo que tiene una bomba baja, esta parte en los equipos de pintura viene acá normalmente, pero para el caso de equipos de textura, la bomba debe venir en la parte de abajo, con canales internos más grandes. Muy bien, este equipo se reconoce por su carcasa como la nueva serie de equipos de Graco. Viene con un Smart Control 3, que es básicamente una tarjeta inteligente, que viene con mayor protección para las descargas de energía, como lo son picos de voltaje. Viene en su carrito cromado, con llantas Heavy Duty para el transporte. Y es un equipo que cuando lo utilizamos con pintura, nos puede permitir utilizar dos pintores al mismo tiempo. Es una máquina, nosotros pensamos que es la máquina más versátil que tiene Graco, dado que se puede utilizar, como les había comentado, para estucos y también para pintura. Si quieren encontrar más información sobre estos equipos, visiten nuestra página web www.almacendelpintor.com y allí encontrarán la descripción y la ficha técnica completa, así como los repuestos y accesorios que pueden encontrar también para este maravilloso equipo. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.